Me conoces en los secretos Me dice antes de nacer Me acompañas, eres mi amigo fiel Nunca me dejas, lo sé muy bien Oh Jesús, cómo pudo ser Que viendo mi corazón Me amaste tal como soy Esa cruz, tu carta de amor Para ser pecador Eres tan bueno Dios Eres tan bueno Dios Tú has sido bueno Dios Tú has sido bueno Dios Me persigues cuando me alejo Me traes a casa una y otra vez Me restauras Estoy completo en ti Nunca me dejas Lo sé muy bien Lo sé muy bien Oh Jesús, cómo puse Que viendo mi corazón Me amaste tal como soy Esa cruz, tu carta de amor Para ser pecador Eres tan bueno Dios Mi corazón No sea Oh, oh, oh Y aunque pase por el valle de la sombra y muerte Ya no temo, yo confío Tú estás conmigo Y si caigo o me pierdo Vienes a buscarme Vienes a buscarme No me olvidas Y me encuentras Y nunca te rindes Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre Para siempre Oh, oh, oh Y si caigo O me pierdo Vienes a buscarme No me olvidas Y me encuentras Y nunca te rindes Si caigo Cynical Y si caigo